Estamos viendo el folleto, que parece un folleto de un lugar cinco estrellas, de un verdadero spa donde te van a... o te prometen la belleza eterna, me parece a mí. Ese folleto, ¿no? Cuando habla de gluteoplastía, ¿no te llamó la atención en algo, en el tema de la sustancia que no migra del lugar? Digo, ¿vos fuiste con algún antecedente a hacer este tratamiento o este folleto te sorprendió? No, porque, a ver, yo tenía, estamos hablando, 14 años atrás casi, o sea, yo tenía 23 años, no solo los 23 años de las chicas de ahora, que creo que son un poco más lúcidas, no había internet, no había forma de googlear y decir, bueno, no sé, esto, aquello. Nunca se me prendió la duda, excepto después cuando empezaron los relatos de Silvina. O sea, hasta ahí, o sea, yo te estoy hablando de 2010, es un montón de tiempo. Sí, sí, es verdad que nos tenemos que poner en el momento, ¿no? Que no había manera de averiguarlo con tanta facilidad. Vos ves esto y decís este... Y lo que significaba para Jessica, lo primero que dijo es, yo iba con él, era un doctor reconocido, ¿por qué tal vez ella iba a pensar que no era de esa manera? Y volvemos a lo mismo que discutimos acá siempre. Lo Toki usó y durante toda su carrera, más allá de lo mediático, la ilusión de las personas, porque Jessica fue a preguntarle algo, la metió como de sopetón en un quirófano, que no es quirófano, y le hizo cualquier cosa. O sea, lo Toki es su característica, es su forma. Jessica, ¿qué te explicó antes de la primera intervención y qué te explicó cuando vos le fuiste con las varices? Fue la primera y la única intervención. Sí, sí, obvio. No, las varices no me dijo nada. Me dijo, bueno, no, flebólogo, tenés la piel muy finita. Ay, Dios mío, por favor, es no hacerse cargo de nada. O sea, si tenías la piel perfecta y saliste así. Me dice, al frente de este lugar de Avenida Córdoba, tenía, de ese lado tenía lo que eran todas las operaciones quirúrgicas y los tratamientos que él hacía, y enfrente habían otras chicas que hacían todo lo que era la parte cosmiatra, ponerle cosmiatría, de masajes, drenajes linfáticos y todo lo demás. Me dice, anda acá al frente que te van a hacer un drenaje linfático. Y trata de hacértelo siempre porque se ve que vos sos propensa. Bueno, la verdad es que, a ver, te lo estáis con el médico. ¿Qué iba a dudar? No, en ese tiempo lo Toki no era lo Toki de ahora. Es increíble que te seguía vendiendo su propio servicio para arreglar el desastre que había hecho. Por una parte del sistema. Jessica, dijiste en un momento, fue todo muy rápido, fue todo en el momento. Parte de la oferta de él era el servicio express, la rapidez del servicio, porque también la ilusión de aquella cultura que estamos recordando, la de hace 13 años atrás, era la de tener la cola del momento, de un momento al otro. No hacer ningún esfuerzo, pero en todo caso, querer tener esa cola. ¿Él te prometió instantaneidad? Es que, la verdad, yo creo que ni entendí lo que me iba a hacer. Ok. Yo creo que no lo pensé, sobre todo porque decía que eran inyecciones y después te metía una gánula. O sea, eso que dicen las chicas que el tipo te metía y te hacía lo que quería, es verdad. A mí nunca me preguntó cómo quería la cola. Nunca me dijo. ¿Y cómo siguió tu vida después? 23 años. La cola, con estas varices, hoy por hoy sigue de la misma manera. O sea, fuiste a buscar algo que te hiciera ver distinta, a tus ojos mejor, digamos. ¿Y cómo continuaste con esto? ¿Le contabas a la gente lo que te había pasado? No, la verdad es que lo dije muy poco. Las veces que lo dije siempre sentí la sentencia de la gente. Esto de que te digan muñeca de plástico, cola de goma, entre otras cosas. Ojalá, como decíamos con otra chica hoy de mañana, ojalá fuera de goma y no de cemento como pareciera que es. Entonces, desde ahí es como que yo hice una caparazón y me mandé para adentro. Lo negué completamente. Toda la vida, para mí, murió mi cuerpo en ese momento. O sea, yo no me volví a mirar de espaldas, no me volví a sacar fotos de espaldas, no me volví a poner la ropa que me gustaba como antes. ¿Tenés hijos, Jessica? Me da vergüenza, sí. Sí. ¿Y tuviste hijos después de hacerte esto? Sí, sí. Y eso es algo que estuvimos hablando, que hay una coincidencia que entre todas las que tuvimos hijos después de esto, los chicos algo tienen. Sí, no es una cosa, en la otra algo tienen, pero más o menos va todo. Que bueno, eso no lo voy a decir mucho, porque la verdad no tengo datos para basarme en eso, entonces creo que no me corresponde decirlo. Para poner un asterisco, ¿no? Porque eso es algo que hablaste con otras chicas y que, digamos, coincide con algunos cuadros que tienen sus hijos también. Pero no médicamente, pero ¿qué es lo que vos pensás? ¿Qué es lo que pensás, Jessica, cuando decís esto? Porque es muy alarmante. Sí, yo pienso que si a esto lo tenemos en nuestro organismo y a nuestros hijos, o sea... Claro, si pasa a tu sangre, si pasa a tu sangre pasa a la de tu hijo también. Y de alguna manera u otra, hay que ver si esto no influyó. Yo quisiera creer que no. Porque ya iría más allá de todo lo que uno pudiera soportar. Ahora, Jessica, las fotos que veíamos recién, ¿son actuales? ¿Son de ahora? Sí. Sí. Ajá. Bueno, y me imagino que eso, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te duele? ¿Te duele al sentarte? ¿Qué cosas no podés hacer con esa cola y esas várices, no? Hay un montón de cosas. ¿Cómo por ejemplo? Funcionales. Agacharte te cuesta. Dolor en el ciático. Nunca más te volvés a acostar de espaldas. Nunca más te volvés a sentar sobre tu cola. Siempre te vas a sentar sobre algo que sentís que te duele. Las piernas te pesan, te duelen, te duelen para caminar. Como que si hubieras entrenado, eso lo hablábamos también con otra de las chicas, como que si hubieras entrenado un montón a morir. Te duelen, te pesan. Yo ahora estoy sintiendo dolores en el hueso de la pierna.